Hola, bienvenidos a todos a una entrevista más de Emprende a Contrarreloj. Hoy tenemos con nosotros a Javi Pastor. Muchas gracias, Javi, por estar aquí. Nada, una gracia a vosotros. Javi es experto en copywriting, una profesión muy nueva y que nos enseña en las universidades. En la entrevista que vamos a hacer a Javi hoy, nos va a contar temas súper interesantes sobre copy, como copies para anuncios, para redes sociales... Pero antes de empezar, quería comentaros que tenemos un regalo para vosotros a lo largo de la entrevista. Vamos a dejaros una técnica de copy súper interesante para que podáis vender aún más. Así que, esperad y conseguiréis este regalo. Y ahora sí que sí, vamos con la entrevista. Hola, Javi. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar, siempre nos gusta que quien nos está viendo, pues os conozca un poquito más, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿De dónde vienes? Bueno, yo vengo originalmente de Cádiz, vamos a decirlo así. Yo soy de Cádiz, toda la vida viviendo allí en el Puerto de Santa María. Y digamos que el origen de mi historia, yo estudié publicidad. He comentado que esto no se estudia en las universidades. La verdad es que en publicidad no se estudia. Entonces yo cuando estudié publicidad, salí, el mercado laboral era una porquería. Entonces acabé montando un proyecto propio a partir de diferentes cosas que fui haciendo. Y poco a poco, por resumirlo mucho, 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 el mercado me fue llevando, a la gente le gustaba cómo escribía y me decía, ¿por qué no escribes para mí? Y yo decía, ¿me hacía falta el dinero? Claro que sí. Entonces empecé a escribir para otras personas y ahí me acabo llegando al mundo infoproductor con un montón de referentes, trabajando en lanzamientos y al final montamos una escuela de copy porque todo el mundo me preguntaba que cómo era esto del copy, si se podía vivir de escribir. Entonces montamos la escuela, adoptó un copywriter, hoy en día tenemos agencias, decía, ha sido un camino. Una locura que yo digo que son 6-7 años, pero como si hubieran sido 30. Un máster de copy por ti mismo. Sí, por ti. Muchos libros, muchos libros. Yo tengo todos los días un libro en la mano, pero bueno, hay que leer, hay que leer. Yo soy partidista de que hay que leer mucho. Es importante. Pues habrá mucha gente a la que le suene raro la palabra copywriting, ¿no? ¿Qué es el copywriting? Yo tengo dos definiciones. La primera es la más básica, que el copywriting consiste en convertir palabras en dinero. Es decir, ¿cuál es nuestro trabajo? Si tú me contratas a mí, tú lo que quieres es que yo te escriba, que no tiene por qué ser un texto, puede ser un guión de un vídeo, puede ser un guión incluso de un podcast, una cuña de una radio, un anuncio, un texto, lo que sea, y tú quieres que yo te ayude a generar más conversión, que normalmente se traduce en más dinero. Entonces ese es nuestro trabajo principal. Luego, explicándolo un poco más detalladamente, digamos que el copy yo creo que es como un idioma. Entonces nosotros somos traductores. Yo consigo que si tú tienes un producto y tienes una audiencia, tu producto, tú lo explicas de una forma que probablemente tiene un sesgo ahí de por qué lo has producido tú. Y lo que hacemos es coger tu producto, tu servicio, y conseguir traducirlo para que tu audiencia lo entienda, sepa por qué le conviene, por qué debe comprarlo, quién debe comprarlo, cómo se compra, por qué tú eres una persona de fía, etcétera, etcétera, para generar esa relación y conseguir la compra a través de muchísimos tipos de texto. Claro, o sea, yo que creo el producto, a lo mejor soy más técnica a la hora de explicarlo, me fijo más en el producto y con el copy os enfocáis más a la persona, al que va a comprar. Nosotros siempre decimos que tu producto no le interesa a nadie. Como decían, a mí tu producto de base, vamos a pensar cursos, yo vendo un curso de copywriting, entonces eso no le interesa a nadie. ¿Qué le interesa a la gente? A la gente le interesa la libertad que te da dedicarte al copy de tu casa, digamos lo que es la realización de hacer un trabajo que te gusta, todo este tipo de cosas, es lo que vendemos y el copy es el vehículo. Entonces, lo que ayudamos es a que los vehículos, que serían como los productos, se entiendan bien y se sepa para qué sirven. Entonces, como tu producto no le interesa a nadie, nosotros lo traducimos para que la gente entienda cómo utilizar tu producto para su beneficio. Con tener su solución. Exacto. Digamos que la gente es muy egoísta, somos todos egoístas, entonces cuando tú vendes algo, la gente tiene que ver, ¿esto cómo me va a ayudar a mí en mi vida? A mí me da igual cómo te ayuda a ti, pero ¿cómo me va a ayudar a mí? Y eso es nuestro trabajo. El copy hace que se vea ese beneficio. Nosotros lo traducimos ahí para que se entienda. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué te llevó a ti a interesarte por este nicho, por el copy? A mí siempre me ha gustado escribir. De toda la vida, yo recuerdo con 11 o 12 años ya, yo tenía juegos, jugaba juegos de estrategia, ordenador y a mí me gustaba montar historias. Como decir, vale, el juego, esto es el mapa, no sé qué, pero yo quiero la historia. Entonces, yo escribía las historias, siempre me ha gustado escribir. Digamos, yo en foros, yo antes estaba metido en el mundo de las apuestas y yo apostaba, pero además participaba en los foros, tenía un blog, tenía cosas, siempre es como mi forma de expresarme, siempre ha sido escribiendo. Y siempre se me ha dado mejor escribir que hablar, vamos a decirlo así. Ahora he mejorado mucho, pero antes yo me comunicaba mucho mejor escribiendo desde la época del messenger, vamos a decirlo así. Entonces, poco a poco, yo creo que esa parte y la parte de persuadir, de vender, no es que me gustara, pero siempre me han gustado, vamos a decir, los juegos de estrategia y ahí siempre es mucho de persuasión, de no sé qué, más de mesa, de mesa, de convencer a la gente que haga lo que tú quieras. Entonces, creo que ha sido como unir las dos cosas y llegar hasta aquí. Pero yo creo que a mí, yo no he encontrado el copy, sino el copy me ha encontrado a mí, porque yo a base de salir a buscar en el mercado online, digamos que la gente me dijo, pues escribe bien, ¿por qué no haces esto? Y yo dije, ¿y por qué no hago esto? Entonces, digamos que me llevó un poquito ahí. El mercado te encontró. Sí, digo que cuando la gente dice, es que no sé qué hacer, no sé qué lanzar, digo, pues empieza a andar y ya te dirá el mercado y te dirá la gente lo que tienes que hacer. Muy bien. Y para un negocio, tanto online como offline, ¿cómo de importante crees que es el copywriting? Yo creo que es lo más importante. Evidentemente, tengo que defenderlo así, ¿no? Pero yo lo comparo con una tienda física, porque así la gente lo suele entender mejor. Digamos que en un negocio online tú tienes la parte de productos, tienes la parte de tráfico, tienes la parte de copy y tienes la parte, digamos, de diseño, ¿no? Como poner un cuadrado. Si tú solo llevas al mundo tradicional de una tienda, entonces yo puedo montar una tienda, el tráfico que es donde la pongo la puedo poner en una calle comercial o la puedo poner en un polígono y ahí el tráfico lo medimos, ¿no? Puedo hacer una tienda súper bonita o puedo hacer una tienda súper fea. Eso ya sería el diseño. Y luego puedo, digamos, el copy sería como la persona que pones al frente. El copy al final es como un comercial a 24 horas. Si alguien entra en tu web, el copy es como una persona que está hablando, tiene que ser así. Entonces, lo triste, bueno, y el producto es de base, si el producto es malo, de nada sirve el resto. diseñar, o sea, invertir mucho en diseño, invertir mucho en tráfico y no invertir en copy es como tener una tienda muy bonita en un sitio donde va a entrar mucha gente y ponen un comercial que expulsa a la gente. Fíjate, metes a mil personas al día en una tienda y que el comerciano sepa ni qué está vendiendo, ni cómo lo vende, ni quién entra, ni cómo habla. Desperdicio. Desperdicio del dinero. Entonces, por eso para mí el mensaje es lo más importante. El diseño es importante, el producto es importante, por supuesto, el producto es la base y el tráfico también porque si no, no lo ve nadie. Pero si llevas mucho tráfico a un sitio que no se entiende, es tirar dinero. Es como punto fundamental para que vaya bien. Además, para llevar tráfico te hace falta también copy. El copy está en todas partes. Sí, está en todas partes. La gente se cree que solo es una web, la gente copy, web. Y es como, no copies todo. Cuando te pones a pensarlo, el copy está en todas partes. Totalmente de acuerdo. Y mucha gente que nos está viendo ya habla con su audiencia en redes sociales o en otros medios, pero a lo mejor no saben cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo crees que es la mejor manera para hablar a una audiencia? Para hablar, como para comunicarte con ella. como para comunicarte con la audiencia. Para empezar a comprender como qué mensaje utilizar y demás, ¿no? Sí, ¿cómo decides tú, a lo mejor, cómo hablar a tu audiencia, a tus seguidores, a tu lista? De base hay una cosa que la gente no suele trabajar. La gente sí trabaja identidades visuales. Es decir, cómo pongo el logo, qué colores utilizo, más grande, más pequeño, pero hay otra cosa que es una identidad verbal que nadie la trabaja. Y es muy triste porque es como, es tu voz. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo eres tú primero? Pues tampoco hay gente que dice, no, como este fulanito habla así, yo también. Eso es como si tú en tu día a día tuvieras la voz de otra persona. No tiene ningún sentido. Entonces, de primera, tienes que ver cómo eres tú y con qué resuena. Yo, por ejemplo, soy una persona muy directa, que habla rápido, que hace muchas bromas. Entonces, yo no puedo poner mi página web en Salir en chaqueta hablando serio y de usted. Sería una estupidez porque cuando la gente, digamos, me viera a mí y viera la página, diría, no, no encaja. Pasa mucho, sobre todo cuando hay empresas que la página es súper amistosa, tú llamas y dices, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Vamos a ver, si la página era de tú, el comerciante tiene que seguir hablando igual. Entonces, hay una desconexión. Entonces, de base, yo pensaría cómo la empresa o la persona, qué personalidad tiene, cómo habla, de base. Y luego, también, cómo habla la persona a la que quiere comunicar. Es lo mismo, si yo me quisiera dirigir a abogado, pues no voy en plan con broma. Puedo ir, ¿no? Pero a lo mejor no iría así, iría con otra cosa, iría con algo más, gente de asesorías online. Entonces, yo no puedo hablar igual vendiendo copies que vendiendo asesorías online. Entonces, lo ideal es crear como una mezcla entre la forma que tienes tú de hablar y la forma que tiene tu audiencia de hablar también. Pero bueno, que normalmente se saca a base de comunicar, 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 porque la gente no sabe cómo habla hasta que hace muchas, muchas comunicaciones. O sea, es ponerte a ello y luego ya descubres cuál es tu forma, ¿no? Sí, sí. Sobre todo hay gente que escribe más largo, gente que escribe más corto, pero en general, yo creo que es, como te he dicho antes, dejas andar, pues para aprender cómo comunicar, la base es empezar a comunicar y empezar a hacer el ridículo al principio poniendo publicaciones en Instagram, donde sea, que son ridículas y tú las lees después y dices, ¿cómo cuándo publiqué yo esto? ¿Cuánto he mejorado, no? Sí, sí, se ve la mejora así, tú vas viendo los posts, las páginas web, vas viendo una mejora, pero es práctica, es como todo. Hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Encontrar tu voz es una cosa que se tarda y que hay que empezar. Y hay un concepto que se conoce ahora mucho, se oye mucho, que es el storytelling. Cuéntanos un poco. El storytelling realmente es algo más, yo creo que es más simple de lo que mucha gente quiere, no sé por qué, pero como complicado. Al final, ¿por qué las historias, digamos, el aprendizaje de las personas está basado en historia? Es decir, yo te puedo contar a ti qué es el copy, qué es el no sé qué, pero si yo cada cosa que te cuento la ligo a una historia, tú después no te vas a acordar de nada de lo que te he explicado, pero como te acuerdas de la historia, entonces vuelves a lo que te he enseñado. Por eso son tan potentes y por eso desde pequeños te cuentan historias, 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 y los niños están programados para escuchar historias y los adultos, películas, libros, series, estamos programados para historias. Entonces el storytelling simplemente es crear una historia de lo que tú quieres contar y una historia sencilla, no tiene que ser, la gente dice, es que yo no tengo una vida muy interesante, como todo el mundo tiene, si no tienes una vida interesante, mira Netflix mismo, mira películas, mira libros, mira noticias, cualquier cosa, cualquier suceso que pase alrededor tuya, puede utilizarlo como historia. Yo tengo historias de mi padre, por ejemplo, mi padre es una fuente inagotable de historia, podría escribir un libro de él, entonces yo puedo montar un funnel completo de email con storytelling con historias de mi padre. Simplemente hay que encontrar la fuente de historia y convertirte más bien, no tanto en ser un maestro o una maestra de escribir las historias, sino de captarlas, de saber, por ejemplo, ahora nos pasa algo aquí y yo digo, ya tengo un email, esto que ha pasado aquí ya tengo un email, entonces me lo llevo rápido. Hay que tener la habilidad de como robar las historias, como se diría. Pues te iba a preguntar justo que cómo tú consigues hacer este storytelling, pero... Pero hay como, bueno, por explicarlo un poco más, hay como en email se lo ves como tres pasos. Tú tienes un sitio donde quieres mandar a la gente, en email y en todo, en realidad. Es decir, yo tengo, adopto un copywriter, quiero venderlo, entonces sé que la llamada a la acción, pues adopto un copywriter, incluso puedo ser más específico, tiene diferentes bloques, entonces yo digo, yo quiero profundizar en el soporte, simplemente en el soporte del programa, que es como algo valorado y tal. Entonces digo, vale, quiero llevar a la gente ahí, voy hacia atrás. Digo, vale, ¿qué historia tengo yo que pueda tener algo que ver con el soporte? Entonces ahí empiezo a buscar historias que yo tengo. Y, por ejemplo, no hablo de soporte, yo tengo una historia que habla de... Me conté una de mi padre, ya cerramos el círculo. Yo, para explicarle a la gente por qué tiene que aplicar el copy, cuento una historia de cómo mi padre compró un momento un pendrive de 7... Un lápiz de esto para guardar... No sé cómo se dice, pendrive, no sé ni cómo se dice. ¿El qué? Un lápiz USB, de esto para guardar... ¿Cómo se llama esto? Bueno, para almacenar... Como una especie de disco duro. Vale. Chiquitito. Un pendrive, sí. Un pendrive, eso, eso. Entonces, de 7 euros. Y yo cuento la historia de mi padre, lo vio en un sitio, buscó en foros, preguntó en aquí no sé quién, empezó a buscar opiniones, miró si tenía garantías para una persona que tiene una edad. Es decir, mi padre no tiene 30 años, mi padre tiene una edad ya. Y además para un producto de un ticket muy bajo. Al final lo compró, toda esta historia tiene su cosa, ¿no? Lo compró tal y cual y lo hilo diciendo si mi padre con esta edad para un producto de este tipo busca todo esto, ¿qué hará tu audiencia cuando va a buscarte? Entonces, ¿qué tipo de cosas está diciéndole? ¿Qué prueba social tiene? ¿Cómo la comunica? Entonces, es una historia que en un principio parece que no tiene nada que ver, te la llevas ahí y entonces te digo si quieres aprender a convencer a tu audiencia, a explicarle tu autoridad, esto ocurre en el bloque B del programa y me lo llevo ahí. Eso sería un storytelling muy sencillo que cualquier persona y eso lo tengo demostrado, puede producir en media hora, media hora o menos. O sea, hay que acordarse de cosas que nos han pasado, ¿no? Para relacionarlo con... Más que acordarse es estar atento. A mí, tengo historias de estos tipos, se me perdieron las... Fuimos a Miami y se me perdieron las maletas, ya tengo una historia de cosas que se pierden, no sé cuánto, por el camino, tienes un funnel que no sé, se pierde la gente por el camino, vas atrasada, entonces siempre hay buenas historias. Sí, y los copies de tus e-mails siempre acaban ahí con... al final te los llevas, es como la persona está leyendo de e-mail o de cualquier cosa, está leyendo, no sabe muy bien lo que está leyendo pero está súper entretenido y de pronto, te lo llevas como esto o como esta otra cosa. Es la mejor forma y la más sencilla. Otra técnica de copy son los disparadores mentales, ¿qué es esto? Sí, digamos los disparadores mentales como la... Digamos que es lo que está debajo del copy y casi de todo el marketing, pues al final son las cosas que queremos, como bien dices, disparar o los gatillos, como bien lo llaman, en la audiencia es lo que provoca que después la gente compre. Pues simplemente son comportamientos que ayudan a que la persona compre. Por ejemplo, comunidad, es decir, el hecho de pertenecer a una comunidad y el hecho de vender el pertenecer a un grupo, una pertenencia a un grupo, suma, la gente quiere estar ahí. La escasez, típico, esto acaba mañana, tienes 10 horas, eso hace que la gente se mueva, eso en el copy también se puede potenciar. ¿Qué más? La anticipación, por ejemplo, la anticipación de... Como hacen mucho con las películas, los trailers y todas estas cosas, es anticipación. Pues cuando haces copies, igual, este día está ahora, vamos a montar esto, atentos, revisa tu email, no sé cuánto. Entonces los gatillos mentales son como la parte de psicología que sustenta todo lo que se hace después en el copy. Es decir, tú no mandas un email antes de sacar, por ejemplo, el vídeo 1 de un lanzamiento porque te apetezca. Es porque estás generando anticipación para que la gente esté ahí esperando como si fuera el evento del año, como si fuera... Yo qué sé, la película que querían ver desde hace dos años que han visto el trailer hace mucho tiempo. Entonces, digamos que los disparadores son todo lo que está... Hay muchísimos, muchísimos, pero todo lo que está por debajo del copy que hay que entender porque si no, el copy que hace pues no tiene ningún sentido. O sea, es como la base de por qué se hace lo que se hace en el copy. Sí, yo diría que es la base de todo. Yo creo que si no entiendes los disparadores, hacen las cosas sin saber muy bien por qué. Como, voy a mandar este email porque sí. ¿Por qué grabo este vídeo uno de un Product and Formula presentando la oportunidad? Yo qué sé, ¿por qué lo hacen los demás? Entonces, no es así. Hay que saber por qué se presenta una oportunidad y eso en parte es por el tema de los disparadores mentales. Y este es el regalo que queremos haceros, 23 disparadores mentales para potenciar vuestras ventas. En la descripción os dejamos un enlace para que podáis descargaroslo. Y continuando con la entrevista, Javi, ¿cómo podemos escribir textos persuasivos pero que sigan siendo éticos? Yo creo que eso es como hay gente que se cree que al persuadir hay que empujar a la gente a hacer cosas que no quieren. Yo digo que esto porque está muy relacionado con la venta. Tú cuando le dices a alguien la venta es como eso es sucio, no quiero escuchar nada de esto. Suena mal, ¿no? Suena mal. Es como tú le dices a alguien, tú has escuchado alguna vez a alguien que te diga yo soy vendedor. Es como, ¿no? Te dicen cualquier nombre menos vendedor. Nadie te va a decir que es vendedor. Entonces yo creo que todo parte de pensar que la venta es mala. Es decir, yo considero que la venta es ética y es buena siempre y cuando el producto o servicio esté bien. Es decir, si yo quiero vender a ti un producto y yo entiendo que tú lo necesitas y que yo te puedo ayudar simplemente es algo normal. Yo lo comparo como cuando tú tienes un amigo que sabe que, yo qué sé, que se tiene que apuntar al gimnasio. Entonces, te apúntate al gimnasio, le mandas una noticia de cosas que, como no te apuntes vas a acabar así, no sé cuánto, mira esta foto. Al final lo que estás haciendo es persuadir a tu amigo o tu amiga para que se apunte al gimnasio y es una venta. Si esa persona se apunta habrá generado una venta para el gimnasio. Entonces, hay que pensar esto de forma similar. Evidentemente hay cosas como el clickbait y cosas así que son como engañar, decir, mira aquí super engañoso y luego entra y ves que no es lo que tú se supone que ibas a ver, te cabría y nunca más entra. Entonces, eso es un poco perder tiempo. Entonces, simplemente hay que partir de que el producto o servicio realmente tenga alguna utilidad o sea bueno. Si no, todo lo que se haga va a ser poco ético porque va a estar engañando a la gente. En el momento en el que el producto es bueno y le vas a ayudar a la persona, texto persuasivo y ético van de la mano. Van de la mano. Hombre, si engañas, evidentemente si engañas. Yo digo que el copy es una herramienta que se puede hacer para usar bien y se puede usar para hacer mal pero yo lo comparo con las matemáticas. Las matemáticas que se ven como algo super positivo digamos la sociedad ha avanzado en gran parte las matemáticas pero la bomba nuclear ¿quién la ha creado? Una persona que sabía de matemáticas entonces es como lo mismo. ¿Se puede usar bien? Y mal. Se ha usado bien y se ha usado mal entonces es lo mismo. Hay gente que la usa para el bien y gente que la usa por supuesto para el mal. Usémosla para el bien. Sí, sí, mejor para el bien. ¿Y qué diferencias hay a la hora de escribir un texto para un email o para redes sociales por ejemplo? Yo creo que es diferente porque el compromiso de la persona que está en tu lista de correo es diferente a una persona que está como siguiéndote en Instagram por ejemplo ¿no? Como esa persona y además es un entorno diferente. Cuando tú abres el email no buscas lo mismo que cuando tú abres tu Instagram. Tú abres tu Instagram y tú buscas divertirte costillar que están haciendo los demás y yo qué sé ve una foto y dice mira lo que he visto mira lo que está haciendo no sé quién. Es diversión. Y por el camino hay cosas que evidentemente intentamos todos vender promover y tal. Entonces hay que buscar un tema más de diversión de entretener pero realmente el email es parecido pero en el email ya tienes una relación previa establecida esa persona ha leído otros emails para mí la diferencia primero es la longitud tú en redes sociales te puedes explayar mucho pero el email te permite como hacer cosas más largas más profundas y además hace un seguimiento más largo pero la interacción en redes sociales es como rápida y desaparece el Instagram entonces scroll o en Facebook lo que sea y desaparece el mensaje en un minuto y tienes que llamar mucho más la atención generar mucho más de gatillos mentales más la curiosidad más como de saber qué es esto algo tan sencillo como el trocito de Instagram se ve un trocito normalmente tienes que darle a leer más es que hay que pensar qué pones ahí porque es lo que va a marcar y le va a dar entonces es diferente en un email digamos que eso sería pues el asunto el email sería como una conversación como tú y yo aquí más personal y las redes sociales pues sería como si nos vemos en una fiesta vamos a llamarlo así que es una conversación más rápida porque hay un montón de gente muchas distracciones etcétera ha quedado clarísimo yo hago las comparaciones con el mundo real ayuda mucho eso es muy de coffee se nota y cuáles son las claves para tener una comunicación efectiva para a nivel negocio en las redes sociales en las redes sociales sobre todo hay una cosa curiosa que lo puedes comprobar es como tú puedes tú pones una foto por ejemplo yo haciendo el chorra haciendo yo qué sé jugando al fútbol vamos a ponerlo así y pongo un mensaje como gracioso con sentido y tal y tendrás X likes ahora pongo un contenido imagínate voy a explicarte cómo utilizar el product la fórmula no sé qué el copy y va mucho peor ¿por qué? porque al final lo que te he dicho la gente no va a Instagram a aprender qué es el product la fórmula ni cómo hacer el copy ni cómo usar la fórmula no va a eso va a divertirse y por el camino tendrás que llevártela donde tú quieres entonces yo recomendaría lo mismo que he contado antes de las historias hace eso pero integrándole una foto entonces si yo quiero contar la historia de mi padre con el pendrive pues me he hecho una foto con mi padre con el pendrive y cuento la historia y después me los llevo a donde yo quiero pero entonces es como diferente entonces también hay que generar una relación hay distintos tipos de publicaciones y sobre todo hay una cosa en redes sociales si tú quieres enseñar algo previamente tienes que entretener un tiempo por ejemplo los stories la gente se equivoca porque si yo quiero por ejemplo quiero poner el típico swipe up este de la gente se registre en algo si lo pones al principio la gente no le interesa pero si yo voy creando en el día como una serie de stories que te van llevando poquito a poquito de estupidez vamos a decir a decir a algo cada vez con más sentido más sentido más sentido al final ahí la persona está súper comprometida y le da desde primera no va a funcionar primero entretenimiento y luego le llevas donde pero esto es como general en todo lo que casi todo lo que sea utilizas mucho el storytelling yo lo utilizo siempre yo todos mis emails todo va un poco salvo casos muy concretos todo es storytelling porque la gente quiere historia y a partir de la historia ya te escucha y en un anuncio Javi que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el copy para conseguir un clic vale ahí es diferente dependiendo también del momento del anuncio no es lo mismo que si tú no me conoces de nadie quiero una primera impresión que si ya has visitado a lo mejor la página y no te has registrado que si ya tenemos una relación entonces dependiendo de eso yo creo que hay que ir como de lo básico para mí es lo mismo que antes la misma regla es la gente no va a ver un anuncio a Facebook por ejemplo entonces va a ver cosas y de pronto tu anuncio tiene que aparecer tu anuncio tiene que ser el copy y la imagen como una especie de camuflado de que parezca una publicación si parece un anuncio la gente no lo va a ver entonces el copy tiene que ser como yo no recomendaría ni poner muchos emojis ni cosas así raras sino la gente no hace eso cuando escriben escriben algo más normal entonces dependiendo de la fase primero escribir largo salvo digamos cuando la persona no te conoce de nada aumenta lo que es la longitud del texto y cuando ya vas necesitando como acciones más concretas lo vas reduciendo tipo si yo ya lo único que quiero es recordarte pues que tengo el carrito abierto que puedes entrar aquí pues no me voy a complicar concreto exacto pero si yo quiero abrir y explicarte en mi caso una de mis aperturas para empezar con la gente es porque nadie va a venir a contratarte a tu casa y tienes que buscarte la vida y encontrar un trabajo y después al copy y tal pues necesito explayarme para que tú entiendas y puedas digamos unirte a mi causa entonces sobre todo es generar no tener miedo en este caso que mucha gente en Facebook con el miedo a es que no me sale el texto entero en este caso yo recomendaría muy bien es que quien le dé ahí te está dando ya un compromiso es lo que buscamos claro que llame la atención lo primero que aparezca y luego ya explayarte si es necesario ahí está y nosotros en los anuncios solemos trabajar como con cuatro variables que son el dolor la atención las llamadas a la acción y lo que sería la expectación de lo que va a ocurrir entonces cualquier anuncio debería tener un dolor para que alguien se pare y diga esto lo tengo yo una especie de de llamada de atención como con algo que no conoce o que no sabe digamos sobre todo a público nuevo la llamada a la acción para que haga algo pero no quedarte solo ahí sino decirle esta es la llamada de acción y esto es lo que te vas a encontrar cuando hagas clic pues a la gente le gusta saber qué va a ocurrir cuando hagas clic entonces cuando haces clic y ves lo que lo que tú le has prometido y dices vale entonces se registra o hace lo que esa sería la expectación y luego llega y le das lo que te claro el problema sería si hacemos copy poco ético haces expectación llega y no hay nada claro y una vez que ya has compartido textos con tu audiencia cómo mides cuál es el texto que mejor va con ella vale depende del canal es decir por ejemplo en una página web es bastante sencillo se puede hacer cosas muy avanzadas analíticas que para eso no soy yo la persona te lo puedo contar pero no soy yo pero por ejemplo una página web tú me contratas me dices mira en esta página entran 100 personas al día y una persona me contacta y además yo te miro y te digo vale ¿y cuánto tiempo de permanencia ya tienen esa página? dos minutos yo lo leo pues yo más o menos leo y digo vale pues esta página realmente tiene unos tres minutos y medio de media entonces la gente no la está leyendo entera entonces trabajamos juntos y entonces siguen entrando 100 visitas para no cambiar esa variable pero ahora te contactan 3 entonces ya rápidamente el copy está funcionando pero no solo eso sino que ahora la página te la ha hecho más grande más larga y la gente en vez de estar dos minutos está siete entonces claramente es como si no hemos cambiado nada más lo único que cambia es el copy entonces no solo te están dando más atención que es el recurso casi más valioso hoy en día en internet sino además te están comprando más entonces por ahí luego en redes sociales diferentes por ejemplo si te contratan copy de Instagram pero de Instagram de publicaciones las variables son la gente se queda con los likes es como con el con el corazoncito con los me gusta pero ahí tienes el compartido se puede medir la gente que guarda también las publicaciones y eso es una métrica más profunda que define mejor cuáles son las publicaciones que realmente funcionan pues una persona que guarda la publicación es bastante es algo que realmente le ha gustado entonces hay que mirar más allá solo del alcance y de los me gusta hay que pensar también hablando más en redes sociales básicos en lo que serían las otras métricas que están más ocultas y cómo cómo utilizas las palabras para conseguir que un CTA tenga mayor resultado ahí normalmente nosotros trabajamos ponerlo como pensar qué diría la persona es decir si tuviéramos si yo te hago una oferta qué dirías tú para aceptar la oferta es decir si yo te digo quieres vivir y escribir tú no me dirías únete como pondría alguien no es una respuesta lógica yo diría a lo mejor quiero vivir y escribir es como la respuesta entonces pensar bien lo que va a ocurrir después por eso quiero registrar me hago así bueno puede servir pero sobre todo pensar en el beneficio de darle al botón que parece una tontería pero darle a un botón es un esfuerzo si no no tendríamos CTR de 3 y 4% tendríamos de 80 entonces eso es una cosa ya compleja entonces la gente tiene que ver el beneficio de hacer un mísero clic es así y las palabras ayudan sí claro los microcopy que es como se llama esto ayuda porque no es lo mismo por ejemplo el error que comete a la gente comprar ahora ¿quién quiere comprar? eso es negativo es gastar dinero yo no quiero comprar yo quiero el beneficio de lo mismo que antes el beneficio de comprar entonces siempre hay que pensar qué va a ocurrir cuando haga clic cuál es el beneficio de hacer clic lo que sea dependiendo del producto el servicio lo que sea habrá un beneficio diferente o registrarse o comprar o lo que sea hay que pensar en lo que diría la persona para conseguir ese beneficio yo diría hazle la oferta a una persona cara a cara y mírala y a ver que te responde y con lo que te responda apunta porque probablemente está más cerca y el copy de lo que tú ibas a poner pero sobre todo por favor comprar ya registrarme cosas así nadie va a decir eso nadie diría eso además comprar no gusta comprar está demostrado le han puesto como los neuromarketing esto en la cabeza que mide el dolor y hay gente que le duele lo mismo comprar y gastar dinero que una patada en una rodilla una patada en la espalda y cosas así está demostrado que duele más o menos igual la palabra comprar no comprar salvo casos muy concretos yo no lo utilizaría vale perfecto vale otra pregunta cuando tú pones una publicación en tus redes sociales un clic en un email o en un anuncio lo siguiente a lo que iría por ejemplo a lo que iría la persona es una página de ventas conocemos tu fórmula la fórmula pastor nos puedes contar un poquito más en qué consiste si la fórmula pastor realmente es una ampliación no es mía mía aunque tenga mi apellido es de un estadounidense pero me viene muy bien clavado yo cuando me dicen estabas hecho para el copy digo sí sí como si no hubiera más pastor pero sí entonces digamos que es una ampliación de una que más clásica que es la paz que es como más típica pero realmente hay que entender también con la fórmula que una fórmula de copy no es una plantilla de copy que es una equivocación que tiene una plantilla sería si yo te digo toma este email de preguntas frecuentes es así sustituye y tienes tu email que bueno es positivo para empezar una fórmula es una estructura es decir yo te puedo enseñar siete páginas con la misma fórmula y ninguna se parece en nada entonces es una estructura lógica entonces la pastor lo que hace es pensar cómo compraría una persona entonces cómo se compra hay todos son acrónimos una P de un problema la gente se mueve por los problemas por los dolores porque te ha demostrado como que la pérdida mueve más que el beneficio si yo te digo si haces esto vas a perder 90 si no haces esto vas a perder 95 euros entonces tú lo vas a hacer corriendo y yo te puedo decir si haces esto probablemente ganas 95 no lo vas a hacer entonces la gente se mueve desde este lado entonces primero hay que presentar un problema un verdadero problema sería como el número uno de la audiencia entonces con eso llaman la atención pero los problemas se posicionan igual que hablamos de SEO por ejemplo los problemas igual que en Google nuestro cerebro funciona muy parecido este problema lo voy a poner en el 7 no es mi prioridad exacto no me interesa tengo estos 6 problemas delante no me interesa entonces hay que posicionar yo lo comparo con el SEO como posicionar eso más arriba ¿cómo lo hacemos? no tenemos enlace ni cosas aquí entonces lo que vamos a hacer es agitar el problema es decir típico el copy yo te puedo decir la página tu página de inicio no está bien escrita está reprendiendo cliente tal tú me dices bueno sí tengo que invertir en eso pero no me preocupa pero ahí yo te empiezo a preguntar ¿tú haces artículos de invitados? por ejemplo hay gente que yo le entro así te digo ¿tú a dónde los mandas? dice a la página de inicio digo ¿tú sabes cuánto tráfico te entra de invitados? te dice 7000 visitas al medio toda esa gente va a una página que la echas para afuera ¿sí? entonces tú ya esa persona sola la gracia sola empieza a decir pues esto es importante empiezas como a subir escalones el problema hasta que llega el 1 al 2 al 3 que es donde empezamos a actuar eso es lo que hace la agitación entonces la persona dice tengo que arreglar esto viene la solución pues mira tienes que hacer copy o tienes que hacer lo que queramos vender y cuando presenta una solución el cerebro automáticamente dice bueno pero esto es para mí entonces viene la test de testimonio de prueba va a decir esto es para mí porque funciona en mi sector funcionará para mí es que yo soy especial es que tú eres muy bueno yo soy muy malo etcétera entonces testimonio luego dice vale bueno me convence parece que funciona para mí pero ¿qué incluye? entonces está la O de oferta explica la oferta la garantía el soporte todo este tipo de cosas en un curso y por último es vale ¿y cómo lo compro? la R de respuesta es como bastante sencillo y es lo que hace la mayoría de gente a la hora de comprar ¿y qué recomiendas o cuál es tu consejo para que una página de ventas tenga una buena conversión? bueno hay muchas cosas que se puede hacer pero yo diría primero mantener esta estructura o otra si quiere pero mantener una estructura y no intentar reinventar la rueda porque esto está demostrado que funciona ahora viene como hay cosas de neurocopyrighting neuromarketing es que vienen a demostrar es como parece algo nuevo pero lo único que hace es demostrar las cosas que ya sabíamos que funcionan pero con datos entonces eso funciona está demostrado que funciona y funciona entonces yo me sobre todo si no tienes experiencia me fijaría en esas fórmulas y luego sobre todo en esa página antes de construirla y de inventártela que es lo que hace la gente tener mucha investigación de hablar con tus clientes algo tan sencillo como sentarte con si los tienes con 10 clientes y hacerle 4 preguntitas de ¿por qué me contrataste? ¿cuál era tu situación antes? ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿y cuál es tu situación ahora? te va a detectar ¿cuál es el problema? ¿cuáles son los beneficios? ¿qué le impedía entrar? entonces puedes trabajarlo para las objeciones entonces sobre todo 10 entrevistas con clientes y esta fórmula rápidamente te sale un copy en condiciones más o menos claro, tienes más datos sí, con datos todo sale escribirlo más fácil después muy bien y hemos hablado de muchos lugares sitios donde aparece el copy pues anuncios redes sociales páginas de ventas ¿qué medio crees que tiene más peculiaridades? más peculiaridades a mí en mi caso a mí el que me parece más complejo yo lo que he trabajado son cuñas de radio me parece ultra complejo no es muy del marketing online pero es una cosa compleja porque tienes muy poco tiempo estás hablándole probablemente a una persona que está en un coche pues lo normal que tiene millones de distracciones que lo que quiere es escuchar probablemente música o alguien y tú estás metiéndote ahí en medio y tienes 20 segundos no tienes un enlace porque la gente claro, tú no estás en el coche y dices venga, enlace no es como Facebook claro, se tiene que acordar de lo que le has dicho tiene que acordarse entonces me parece lo más complejo y luego a nivel más marketing online digamos que quizás lo que tiene más complejidad y lo que a la gente le suele costar más es la parte del email hacer bien el email marketing lo que suele parece una cosa básica que mucha gente hace pero que mucha gente hace mal ¿y qué consejos das para que se haga mejor de lo que lo están haciendo ahora? el email marketing para mí el primer consejo es aumentar la frecuencia la gente tiene miedo de mandar muchos emails es como decir pero vamos a ver si yo me suscribo a tu lista ¿para qué me suscribo? ¿para que no me mande correo? me suscribo para que tú me hables lo que pasa es que si tú me hablas una vez al mes se me va a olvidar entonces háblame no una vez al mes ni una vez a la semana háblame todos los días si puede porque para eso me he suscrito si la persona se va es porque esa persona no es tu público pero si se queda el compromiso de una persona que te lee todos los días o cuatro o cinco veces a la semana es altísimo entonces mi consejo de base y es la mejor forma de mejorar email marketing es escribir todos los días pero todos los días ponerte por la mañana te sientas y dices lo primero que tengo que hacer hoy tenga 100 suscriptores 200.000 3.000 10.000 es escribir un email con historias que por eso hay que tener el radar de rascar las historiantes para que se queden enganchados al email para que la gente te conteste diciendo esto es lo mejor que leí hoy o sea que no hay que tener miedo a escribir una vez al día tu lista en general yo creo que hay que perder el miedo a compartir más hay gente que dice ¿cuál es la frecuencia óptima para compartir en Instagram? ¿cuántas historias hago al día? ¿cuántas publicaciones de Facebook? pues todas las que quieras así que el tema es la gente la gente que te quiera hasta ahí que quiera leerte que quiera escucharte va hasta ahí bueno en redes sociales hay como ciertas peculiaridades pero email ¿quieres mandar dos emails al día? mándalo da igual un día que tienes tres cosas que decir manda tres ¿alguno tendrá menos apertura? sí pero ¿qué más da? estás ahí ¿no? estás ahí la persona que te lee está ahí además hoy en día también hay un montón de fallas de entregabilidad etcétera entonces manda más de un email ayuda a que muchas personas que a lo mejor ese no lo hubieran leído este sí y así tenemos más contacto más contacto más contacto el contacto es la clave y Javi para finalizar la entrevista ¿cuál dirías que es el error más común a la hora de escribir textos y cómo evitarlo? el error más común o que más me cabrea son las palabras vacías es decir yo te puedo decir somos hay una cosa típica somos muy cercanos entonces yo te digo vale tú eres muy cercano pero ¿eres más cercano que un tío de Finlandia? ¿eres más cercano que un tío de yo qué sé que alguien de País Vasco? ¿que alguien de Andalucía? ¿eres más cercano que alguien de Latinoamérica? ¿es más cercano que quién? no tengo ninguna métrica entonces cuando se utiliza este tipo de palabras no aporta nada o como el centro es el cliente hombre tienes una empresa de servicio ¿quién va a ser el centro? son cosas tan obvias que son absurdas si tú quieres demostrar el error principal es decir las cosas y no demostrarlas o respondemos muy rápido ¿cuánto es muy rápido? dime si quieres respondemos en 48 horas vale yo sé son 48 horas entonces ser específico en los mensajes que se dan el error más común es a ver y hay equipos multidisciplinar eso qué significa si quieres dime si tienes una agencia pues dime que tienes un tráfico un copio no sé cuánto no sé qué que todo esto te lo vamos a hacer para que no tengas que hacer otra cosa no me digas que tienes un equipo multidisciplinar que no sé ni qué significa entonces quiere decir que soy el número uno del mercado si lo dices tú ya suena mal entonces demuéstramelo ponme logos de prensa ponme datos de clientes testimonio autoridad entonces el error el mayor error que comete todo el mundo es poner frases vacías palabras que no sirven de nada y cosas que se pueden demostrar diciéndola con palabras que como esto de soy muy cercano genérico muy cercano pues demuéstrame que eres cercano escribiendo de forma cercana no me lo digas y se evita siendo más específico sí y demostrando con datos hechos sí es como eso si tú quieres decir que eres cercano qué puedes hacer pues yo qué sé puedes poner un testimonio de alguien que diga es que yo qué sé yo tengo un testimonio de un alumno y me dice es que contigo me iría lo mismo a un evento que a tomar una cerveza entonces me hace mucha gracia el testimonio pues lo puedo meter entonces eso es cercanía y no lo digo yo además entonces lo meto en inglés se dice como show don't tell es como enséñamelo y no me lo cuentes si tú si tienes que decirlo es que es mentira se dice entonces demuéstralo el copy es lo mismo ser específico y demostrar sí demostrar las cosas si lo puedes demostrar úsalo y si no mejor que no lo uses y hasta aquí la entrevista de hoy con Javi Pastor que nos ha hablado de copywriting y nos ha dado un montonazo de consejos que podéis aplicar desde ya muchísimas gracias Javi por haber venido nada muchas gracias a ti un placer ya repetiremos seguro y si queréis ver más entrevistas de este tipo suscribiros a nuestro canal y mirad en la lista de reproducción que os aparece abajo el resto de entrevistas de Emprende a Contrarreloj nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!